Con trabajo más para hablar de estas quejas de la ciudadanía en torno a la fachada de la Brigada Parlamentaria Cruceña que se presenta en muy malas condiciones. Nada y descuidada, parte de la infraestructura de la Brigada Parlamentaria Cruceña. Se observa el tumbado del techo caído en la parte frontal. Falta el tema del mantenimiento, peor que es un lugar que es turístico, que viene de todos lados acá en la plaza. Entonces nosotros como cruceños también que visitamos sería bueno que tenga su respectivo mantenimiento. Hay que cuidar porque acá es un punto turístico donde gente de todo el mundo viene y esa es la primera imagen que a veces uno tiene de Bolivia. Entonces si Bolivia quiere una imagen bonita que cuida sus estructuras, entonces hay que cuidar bien. La pintura está desgastada, las paredes sucias sin mantenimiento, pese a que el año pasado se hicieron refacciones. Está todo descuidado, yo creo que ya tienen que hacerle una mejora, da un mal aspecto también a las personas que vienen a visitar aquí el lugar. Es un lugar histórico, un lugar simbólico de Santa Cruz y da lástima ver en estas condiciones. Está todo roto, pues caído. ¿Qué se va a hacer? Están ciegos los que están en el poder, están rotos, están todos feos. Deben arreglarlos rápido. Deben de arreglarlos ya, ¿no? Y no esperar que la gente esté mirando todo esto si ellos están aquí cerca. Este edificio histórico se encuentra en plena plaza principal. El presidente de la brigada parlamentaria no quiso referirse con nosotros al respecto de esta situación en la que se encuentra el edificio sede de sus funciones. Sin embargo, el diputado Hernán Hinojosa acaba de hablar con Alejandra Fernández y tenemos los detalles. Nos acompaña el diputado nacional Hernán Hinojosa para conversar sobre este tema. Diputado, buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo se explica que este edificio que es referente, que está en pleno centro de la ciudad, esté en estas malas condiciones? Bueno, muy buenos días y gracias. Evidentemente la infraestructura está un poco dañada, tiene ciertas fisuras y nos preocupa enormemente. Pero habríamos que también resaltar que la directiva de la brigada parlamentaria tendrá que hacer las gestiones correspondientes para poder hacer mantenimiento a esta infraestructura. Pero lastimosamente no sé qué es lo que pasa con el presidente de la brigada parlamentaria, quien debería hacer, cruzar la nota y desembolsar y hacer mantenimiento a esta infraestructura. Sin embargo, ustedes como parlamentarios, como diputados cruceños no han hecho esta solicitud antes porque el techo está en mal estado, la pintura, el edificio en general está bastante deteriorado. Sí, evidentemente nos preocupa. De hecho, bueno, para que hagan las representaciones correspondientes ante el parlamento, ante el presidente en este caso, obviamente tiene que hacer la directiva de la brigada parlamentaria. Es la tuición, nosotros no podemos saltarnos, somos respetuosos de la directiva y de hecho, habíamos que preguntarle al diputado Richard qué gestiones hizo para esta infraestructura que debería hacerle mantenimiento y no debería abandonarlo. Sin embargo, insisto, no se ha tomado este tema en cuenta en alguna reunión, no se ha hecho la petición en general por parte de los diputados para que se haga la red. Bueno, nosotros no hemos hecho, vuelvo a recalcar, somos respetuosos de la directiva de la brigada parlamentaria. Son ellos que tendrán que hacerle porque hay una directiva que representa a todos los parlamentarios de Santa Cruz. En ese contexto, ellos tendrán que hacerle las representaciones. Obviamente, nosotros podemos hacer de manera unilateral, pero no queremos pasarlo por encima de la directiva de la brigada parlamentaria. ¿Van a hacer alguna petición ahora, al menos al presidente de la brigada, para que se haga alguna red. Con seguridad, vamos a cuestionar al presidente de la brigada parlamentaria que nos demuestre qué representaciones y qué notas ha cursado ante el presidente de la Cámara de Diputados para que puedan hacer mantenimiento a esta infraestructura. No podemos tenerla abandonado. Obviamente, es casa donde nos reunimos todos los parlamentarios y donde también trabajamos. Entonces, pero aquí el responsable es el presidente de la brigada parlamentaria, quien debería cursar, quien debería hacer gestiones para hacer mantenimiento a esta infraestructura. Bien, gracias, diputado. Es lo que informamos desde la fachada de la brigada parlamentaria, que tal y como se lo hemos mostrado incluso en notas anteriores, está deteriorada. Y las personas que circulan por la zona piden que el edificio sea arreglado, entendiendo que está en pleno centro de la ciudad, en el casco histórico de Santa Cruz. Bien, agradecemos a Alejandra Fernández por esta entrevista. Seguiremos insistiendo en tener la palabra de algún miembro de la directiva todavía vigente de la brigada parlamentaria cruceña, del propio presidente de esta instancia, Richard Rivera, para ver finalmente qué es lo que se va a hacer con esta fachada que se está cayendo a pedazos en pleno corazón de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.